Chuchichu, qué sorpresa hay Chuchichu, muchas formas más Chuchichu, piezas que se unen para crear nuevas aventuras ¡SURPRISE! ¡Torta de cumpleaños! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Blow out your candles and make a wish! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Blow out your candles and make a wish! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Blow out your candles and make a wish! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Blow out your candles and make a wish! ¡HAPPY BIRTHDAY! Happy Birthday to you Happy Birthday Let's blow out the candles One, two, three Yay! Happy Birthday, Happy Birthday Blow out your candles and make a wish Happy Birthday, Happy Birthday Blow out your candles and make a wish Happy Birthday Juguemos de nuevo Happy Birthday, Happy Birthday Blow out your candles and make a wish Happy Birthday, Happy Birthday Blow out your candles and make a wish Happy Birthday, Happy Birthday Blow out your candles and make a wish Happy Birthday, Happy Birthday ¡Suscríbete al canal! ¡Una vez más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!